Nací en una familia en la que mis padres estaban un poco involucrados con espiritismo. Mi madre tenía problemas con drogas, siempre he sentido que Dios me protegió. Siempre he experimentado a mi padre como un buscador. Una amiga de la iglesia me invitó a ir a una escuela misionera en Noruega. Pensé, pero ¿qué es una escuela misionera? Nunca, jamás había escuchado hablar de eso. No importa donde estés, no importa lo que hagas, puedes hacer algo para Dios. ¿Qué es una escuela misionera? De conocer a Jesús. Y en esta ocasión hemos traído a una simpática amiga que ella se llama Sara. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, Javier, gracias. Muy feliz. Muy agradecida de poder venir. Sara, cuéntame en tu niñez, dónde naces y cómo es tu niñez en tu hogar, en la escuela. ¿Cómo es tu vida de pequeñita? Yo nací en Zaragoza, la capital de Aragón, y vivía allí hasta que tenía ocho años. Nací en una familia en la que mis padres todavía no se habían casado cuando yo nací. Se casaron a los pocos meses y mi padre y mi madre estaban un poco involucrados con espiritismo, ambos. Pero mi padre había tenido un contexto más cristiano cuando era pequeño y buscaba a Dios. Él siempre describe que desde que él nació hasta que finalmente lo encontró, él buscaba a Dios. Cuando yo tenía cuatro años mis padres se divorciaron y la guardia custodia fue para mi padre porque mi madre tenía problemas con drogas y había estado en prisión un par de veces por robar y el juez dijo que sin lugar a dudas la guardia custodia era para mi padre. Y cuando cumplí ocho años me mudé a Sabiñanigo. Muy bien, entonces en ese contexto de una familia un poco desestructurada, el papá por sus principios, por sus valores, que me dijiste que él era también creyente, ¿te dio algún consejo con respecto a tu madre? Sí, cuando mis padres se divorciaron mi padre empezó a acercarse más y más a Dios. Él se dio cuenta de que había tenido una hija que era una gran responsabilidad y que él solo no podía cumplir con esa responsabilidad. Su relación personal con Dios fue mucho más cercana a raíz de entonces. Y él siempre me dijo que tenía que perdonar a mi madre por lo que ella me había hecho o me hacía. Y a pesar de que el juez le dijo que yo no tenía por qué volver a ver a mi madre porque ya no era capaz de cuidar a un niño, él pensó que yo tenía que seguir en contacto con ella porque era la única forma en la que le podía demostrar el amor de Dios. Por lo tanto, yo siempre crecí con esa idea de que ella no era culpable de lo que hacía y de que Dios la amaba. Y quizá a través de mí podría llegar a conocer ese amor. ¿La mamá trató alguna vez de quedarse contigo o trató o compartíais a los papás? Tú estabas con la mamá, con el papá. Cuéntame algún caso de estos que te ocurrió con ella. Sí, la guardia custodia general era de mi padre, pero los fines de semana yo iba a ver a mi madre y me quedaba con ella cada fin de semana. Recuerdo que algunas experiencias fueron difíciles. Ella normalmente estaba en la casa con muchos hombres o yo casi no pasaba tiempo con ella. Yo estaba encerrada en una habitación y siempre estaba deseando que llegara el momento en el que sería domingo y podría volver a casa con mi padre. Pero a pesar de que fueron experiencias difíciles, siempre he sentido que Dios me protegió. Porque nunca, ella hubo algunas temporadas en las que me daba pastillas para dormir, para no irme a llorar. Y sí que es verdad que hubo ciertas cosas que podrían haber sido peligrosas, pero mi salud siempre estuvo bien. Ella nunca me hizo daño físicamente. Estoy muy agradecida a Dios porque cuando miro hacia atrás veo que hay muchas experiencias en las que algo muy malo podría haber pasado, pero nunca pasó nada. Y mi padre siempre me dijo, Sara, yo desde que eras pequeña dije, Dios está por delante de ti. Y fue algo que me marcó mucho porque vi que cuando él hizo eso Dios realmente me protegió. Él dijo, tú eres hija de Dios más que de mí y yo no puedo hacer nada por protegerte a ti. Qué bueno, ¿no? Que papá siempre pendiente de ti, sabiendo que los hijos, bueno, son nuestros, pero más que nada es que Dios nos los presta. Porque luego los hijos, bueno, pues ya abandonan el nido y nos quedamos, ¿no? En el nido, papá y mamá. ¿Te enseñó papá a orar también, a confiar en Jesús, ese que siempre, siempre estuvo a tu lado? Sí, yo siempre que estaba en casa de mi madre sola, nunca me llegué a sentir sola porque siempre tenía ese pensamiento de Jesús está conmigo ahora y este tiempo va a pasar y luego voy a volver a estar otra vez con mi padre. Y nunca tuve sentimientos de desesperación o de pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí o yo no me merezco esto? No, yo siempre pensé que mi madre no era consciente de lo que hacía, que ya no era culpable y que al final, a pesar de pasarlo mal uno o dos días a la semana, luego el resto de días serán más agradables. Muy felices con papá, ¿no? Sí. ¿Llegó alguna vez a querer tu mamá separarte de tu padre? Sí, esto es algo que pasó muy a menudo y ya le decía a mi padre, un día no volverás a ver a Sara. Un día Sara se quedara para siempre conmigo, ella pensaba que quizá cuando yo creciera decidiría estar con ella voluntariamente o que si no, ella decidiría la fuerza, que nos quedaríamos juntas. Y hubo una experiencia en la que mi madre decidió que nos iríamos a Brasil y así fue, nos montamos en el autobús a Madrid y entramos al aeropuerto y ahí íbamos a coger un avión a Brasil. Y ella llamó a mi padre y le avisó, le dijo que sepas que no vas a volver a ver a tu hija, nos vamos a ir a... puede que incluso le dijera nos vamos a Brasil y ya no vamos a volver. Y posteriormente mi padre me contó que en ese momento él lo único que pudo hacer fue arrodillarse y orar porque no sabía en qué aeropuerto estábamos, si ya íbamos a entrar al avión en ese momento, si iba a ser al cabo de unos días. Y mi padre me contó que se puso a orar y mi abuela estaba en casa con él y le contó un poco a mi abuela, acaba de pasar esto, recibió esta llamada y mi abuela se puso muy nerviosa. Tienes que llamar a la policía corriendo porque si se van quizá ya no la vuelvas a ver. Y mi padre, pero ¿cómo voy a llamar a la policía? No sé en qué lugar están. Y lo que sucedió fue que en el aeropuerto seguramente la policía en un control o cuando pasas el control con las maletas encontraron algo en su maleta que nunca llegué a saber qué era, no sé si fue un tipo de droga o qué es lo que fue, pero nunca cogimos ese avión. Ajá, y entonces ya te quedaste aquí con papá. Sí. ¿Qué noticias tienes ahora de mamá? Mi madre está muchísimo mejor, ahora nuestra relación es muchísimo más cercana. Durante los años yo siempre sentí que debía estar allí para ella, pero era más un deber, no es que quisiera, pero sentía de la misma manera en la que Dios me ha dado amor, yo tengo que dárselo a ella. Y siempre la iba a visitar, pero conforme pasaron los años, especialmente por Logos Televisión, esto fue hace un año, un año y medio, ya empezó a ver este canal y empezó a interesarse más por Dios. Y a pesar de que todavía no ha dado el paso de querer estudiar la Biblia juntas o querer profundizar más en el tema, dejó las drogas completamente, dejó el espiritismo y ha cambiado muchísimo. Es un milagro. Qué alegría, como una persona cuando ve todos estos programas que nosotros lanzamos para cuidar la mente, para cuidar la salud, para fortalecer la educación, estos programas que llegan a los corazones de la gente, cómo puede cambiar en el momento en que uno abre la palabra, se encuentra con Jesús y hace milagros. Yo estoy fascinado de hacer estos programas porque queda uno impresionado de la cantidad de testimonios que pasan por aquí, Sara. Es algo muy bonito lo que ocurre con las personas cuando aceptan a Jesús en su corazón. Sí, ella se sentía muy sola porque yo tengo dos hermanastros, son solo hijos de mi madre, pero ellos no quieren tener mucha relación con ella, no hablan tanto porque ella realmente no se ha portado como una madre. Ella se sentía muy sola en casa, ella vivía sola y a raíz de empezar a ver estos programas fue como que una nueva esperanza, una esperanza de quizá Dios a pesar de cómo he sido me ama, quizá hay esperanza para mí. Qué bonito, ¿eh? Cómo llega uno a estas conclusiones, porque tenemos un Dios de amor, un Dios misericordioso, bueno, pues que murió por cada uno de nosotros. Exacto. Cuando uno comprende esto, cómo cambia la vida, ¿no? Eso es. Muy bien, Sara, entonces estás en Zaragoza y ya te haces, bueno, pues más mayor y estudias en Huesca, ¿verdad? Sí. ¿Qué estudias? Antes de empezar a estudiar en la universidad en Huesca nos mudamos a Sabiñánigo y empecé a estudiar magisterio para ser maestra de primaria en Huesca, cuatro años de universidad. Muy bien, y estando allí, ¿cómo conoces la palabra de Dios? ¿Cómo te acercas a la Biblia? ¿Qué programa, qué ocurrió en tu vida para acercarte a Jesús? Es muy curioso porque siempre he experimentado a mi padre como un buscador y yo desde bien pequeña veía que íbamos a diferentes sitios, íbamos a la iglesia católica todos los domingos, pero también íbamos a reuniones carismáticas, algunas veces íbamos a la iglesia pentecostal, y yo siempre experimenté a Jesús cerca, pero siempre experimenté una búsqueda, como que todavía no habíamos encontrado lo que nos hacía estar satisfechos. Y cuando nos mudamos a Sabiñánigo vimos un anuncio, un cartel en la calle que anunciaba un concierto adventista, y yo nunca había escuchado acerca de la iglesia adventista, mi papá había escuchado. Y él dijo, vamos a ir a este concierto, y fuimos al concierto, y lo que más me sorprendió fue la calidad humana, la calidez, esa cercanía. Recuerdo que hubo varios asistentes que eran adventistas que nos invitaron a su casa a comer, y nos dijeron, ¿por qué no venís el sábado a la iglesia? Nosotros, sí, podemos ir a la iglesia el sábado, fuimos el sábado a la iglesia, nos invitaron de nuevo a su casa a comer, y así cada sábado, y de repente sentimos que esa familia que echábamos de menos, porque vivíamos solos mi padre y yo, de repente apareció, apareció ese círculo de amistades que necesitábamos. Muy bien, y entonces, bueno, pues a partir de ahí, ya te gusta, como has señalado, esa calidez, esa fraternidad, esa hospitalidad de los hermanos, y entonces ya vas por la iglesia, y los sábados os reuníais allí en la iglesia, pero tú, ¿qué es lo que hacías esos sábados? Cada sábado yo hacía atletismo, y me costaba mucho pensar que tenía que dejar de hacer atletismo para ir a la iglesia, y eso siempre lo discutía con mi padre, ¿por qué tiene que ser en sábado? ¿no puede ser cualquier otro día de la semana? Porque a mí me encantaba ir a la iglesia, me encantaba estar con las personas, cantar himnos, escuchar la palabra de Dios, comencé a estudiar mucho más detenidamente la Biblia, y no había ningún pero, el único pero era, quiero hacer otras cosas los sábados. Entonces mi padre me dijo, bueno, vamos a buscar un punto medio, si quieres puedes ir a atletismo una hora cada sábado, pero luego, al cabo de una hora, vendrás a la iglesia. Entonces yo dije, vale, pues eso haremos. Yo iba a hacer atletismo durante una hora, y luego él me pasaba a recoger y me llevaba a la iglesia. O sea, que yo llegaba a la iglesia con mi chándal y mi ropa deportiva, y ese fue el punto intermedio que encontramos durante unos meses, hasta que un día realmente entendí que el sábado era para mi bienestar, que no era una obligación, que no era que Dios me dijera, Sara, tienes que venir en sábado a la iglesia y si no lo haces, algo malo te va a pasar. No, es que realmente terminé deseando que llegara el sábado para ir a la iglesia. Y recuerdo que algo que me hizo muy feliz, ahora cuando miro hacia atrás veo que era justo lo que necesitaba, es que a pesar de ir en chándal a la iglesia, a pesar de venir de hacer deporte, nunca me sentí juzgada por las personas, siempre sentí que me recibían con los brazos abiertos, que se alegraban de que fuera, y fue esa cercanía que me demostró que así es Dios con nosotros. No importa cuándo llegues, no importa cómo, él siempre te recibe con los brazos abiertos. Bueno, me recuerda aquella parábola del hijo pródigo, ¿no? Eso es. Que llegó, como llegó, sucio, oliendo a cerdo, comiendo algarrobas, teniendo esa vida depravada, y cuando llegó a casa de papá, el papá le abrió los brazos y dijo, hijo mío, ven a casa de nuevo. No le miró, ni le olió, ni tampoco le juzgó, ¿verdad? Sí, y esta es una de mis parábolas favoritas, porque dice que cuando el hijo está a mucha distancia, el padre ya lo reconoce y va corriendo hacia él. Y yo creo que así es que cuando das un pequeño paso hacia Dios, es que él viene a buscarte. Él no te mira mal o dice, no, porque has llegado muy tarde, o que has hecho todos estos años, no, él lo celebra. Sí. Ese Dios justiciero que a veces nos han presentado, ¿no? Un Dios pendiente, si vas o no vas, si haces o no haces, el Dios de la Biblia no es así, ¿no? No. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, es un Dios que se acerca, es un Dios amigo, y es un Dios que siempre perdona, siempre perdona absolutamente todo. Dime, Sara, a través de toda tu vida después de cristiana en la iglesia, ¿has tenido alguna vez altibajos donde el Señor te ha rescatado y has dicho, oh, aquí está mi amigo Jesús? Muchísimas veces, y esa es una de las cosas que más feliz me hacen de ser cristiana, de tener una vida personal con Dios, es de que he fallado muchísimas veces, fallo muchísimas veces y siempre siento que Dios está ahí, que no importa lo que hagas, no importa cuántas veces caigas, para Él sigue siendo su hija amada. Y es un amor que me ha costado mucho comprenderlo, porque cuando comencé a ir a la iglesia adventista al cabo de un año, dos años, en mi mente yo hice una lista de lo que tenía que hacer. Esto es lo que tengo que hacer para ser una buena cristiana, tengo que ayudar a los demás, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y cuando estudiaba parábolas en la Biblia, o la Biblia muchas veces me venía esa interpretación. Por ejemplo, cuando el mercader encuentra la perla y la quiere comprar y lo quiere dar todo por la perla, yo siempre pensaba, oh, yo cuando encontré a Jesús yo lo quise dar todo por él, dejé de escuchar un tipo de música, dejé de salir de fiesta por las noches, ya no necesitaba nada, solo quería a Jesús. Y un día pensé, pero es Jesús el que cuando encontró esa perla, cuando me encontró a mí, lo dio todo por mí. Él decidió morir en la cruz por mí. Y ese amor es algo que me fascina, que Él nos ha encontrado a cada uno de nosotros y nos ha visto como a una perla preciosa y ha querido morir por nosotros. Es increíble. Es precioso, cuando uno descubre lo que ha hecho Dios por nosotros. Hablabas de una lista de cosas que, bueno, pues todos hemos pasado por listas. Hemos sido fariseos que hemos estado siempre contando el eneldo, el comino, hemos estado contando los pasos, hemos estado contando las horas que faltaban del sábado, contando, contando y contando. Eso es muy fariseo. Pero cuando uno se olvida de contar y dejas que Jesús se apropie de tu corazón, ya dejas de contar y todo lo que haces ya es, pues, para Él. Ya no cuenta nada para ti, absolutamente nada. Y es que encuentras en Jesús la respuesta a todas las preguntas que tienes. Exacto. Y ya no sientes esa presión de, oh, es que si no hago esto no soy lo suficientemente bueno. Es que te sale naturalmente porque has conocido el carácter de Dios y quieres ser como Él. Él hace en ti. Dime, Sara, ¿qué tipo de programas o proyectos hacías en la iglesia con los jóvenes que tú te sentías a gusto y feliz? Porque habías descubierto una nueva familia, habías descubierto jóvenes, habías descubierto, bueno, que habían personas de tu entorno, ¿no? Calurosas. La verdad es que para mí el grupo de jóvenes fue algo que trajo muchísima alegría a mi vida porque yo tenía un grupo de amigos en el instituto y amigos con los que salía de fiesta. Y cuando me hice adventista todos me preguntaban, pero ya no vienes con nosotros por las noches, pero ¿qué te ha pasado? Seguro que estás bien. Y ellos todavía somos amigos a día de hoy, no es que dejáramos esa amistad. Pero ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser que Sara ya no nos necesite a nosotros? Ya no necesite venir de noche a hacer esto o hacer lo que siempre ha hecho. Y fue en la iglesia donde encontré un grupo de amigos en el que estudiábamos la Biblia juntos, casi todos los fines de semana cenábamos o dormíamos juntos en una casa de unos amigos. Y nunca sentí que estaba sola, pero sé que hay mucha gente que se siente sola a día de hoy. Y conozco a mucha gente que me dice, Sara, es que no tengo amigos alrededor, no sé qué hacer. Y es muy triste y estoy muy agradecida a Dios de que en mi caso eso fue diferente, que Dios puso a esas personas que realmente necesitaba en ese momento, pero sé que la soledad puede ser difícil. Y entonces en un Huesca acabas magisterio y ¿qué haces? Justo antes de terminar la carrera universitaria, una amiga de la iglesia me invitó a ir a una escuela misionera en Noruega, se llama Matteson. Y recuerdo que cuando me invitó yo pensé, pero ¿qué es una escuela misionera? Nunca, jamás había escuchado hablar de eso. Y estaba en época de exámenes y para mí los exámenes eran muy importantes. Así que yo pensé, no, ahora mismo no tengo tiempo, no encaja, igual más tarde otro día, pero no, no puedo ir contigo ese fin de semana. Y ella insistió muchísimo y ella dijo, Sara, yo creo que tienes que ver esta escuela misionera. Estuve calculando y pensé, es que ni siquiera tengo dinero para pagar los billetes, no sé, no sé si ir o no. Y estuve orando y un día ella me llamó por teléfono y me dijo, Sara, te invito, he pagado los billetes de avión, vienes conmigo. Fui a esta escuela misionera y recuerdo que al llegar me impactó exactamente lo mismo que me impactó cuando llegué a la iglesia adventista por primera vez, que fue la calidez humana y ver a un montón de gente joven con una forma de pensar en la que ellos lo que querían hacer cada día era servir a Dios. Hablaras con quien hablaras y ellos decían, no importa donde estés, no importa lo que hagas, puedes hacer algo para Dios. Yo pensé, guau, esta forma de pensar es, me encantaría estar rodeada de gente así de mi edad. Entonces pensé que iría a esta escuela misionera y así fue, justo al terminar la carrera universitaria fui a Matteson como estudiante en Nórbega. Y para ti, el concepto de misión, ¿cuál es entonces? El concepto de misión en mi mente antes de ir a Matteson era que para ser un misionero tienes que ir a un país del tercer mundo. Y siempre había tenido esa intriga, ese deseo de probarlo. Mi padre siempre me había hablado de que él desde pequeño quería ser misionero y que nunca lo había conseguido. Y él siempre me decía, quizá un día tú lo conseguirás. Y yo pensé, me encantaría probarlo al menos. Y yo sabía que con Matteson iríamos a Honduras durante dos meses. Así que pensé, bueno, al menos si voy a Matteson como estudiante seré misionera durante dos meses. Esa fue una de mis grandes motivaciones. Pero día tras día, lo que más me impactó fue darme cuenta de que puedes ser misionero allá donde estés. Y que en Europa necesitas misioneros. Estés donde estés, puedes servir a Dios. Hay gente con muchísimas necesidades, tanto emocionales como espirituales. Y no te tienes que ir a otro país para servir a Dios, para ser un misionero. Muy bien, me estabas hablando de que estuvisteis dos meses en Honduras. Eso es. Y allí, ¿qué tipo de actividades desarrollabais y con quién? En Honduras hay un ministerio que se llama Vida. Y hay un colegio bilingüe de primaria. Así que la mayoría de estudiantes de Matteson trabajan como maestros en ese colegio durante dos meses. Y luego hay otros estudiantes que trabajan en construcción, ayudando en el pueblo a construir casas o ayudando en el ministerio. Y luego también hay estudiantes que trabajan más involucrados en temas de salud, visitando a enfermos. Sí, esas son las tres líneas. Las tres líneas de desarrollo que efectuáis allí, en Honduras. Porque allí los estudiantes de Matteson son los que van allí dos meses al año a hacer sus prácticas. Exacto. Tenemos una visita muy interesante, que es la de René, que es el director de este seminario de Matteson. René, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. Ya que te tenemos aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿A qué se dedica esta escuela misionera? ¿Cuál es su función principal? La escuela misionera de Matteson es una escuela que estimula a los jóvenes a ser misioneros en Europa. Porque en Europa es donde tenemos más necesidad de que el Evangelio se extienda. Es una escuela que colabora con la Unión Adventista de Noruega. Trabajamos juntos. Profesores de la Unión vienen a enseñar a la escuela. Y también nosotros participamos en sus eventos. Unimos esfuerzos. ¿Dónde se encuentra esta escuela misionera? La escuela misionera de Matteson está a una hora al sur de Oslo, la capital de Noruega. Está muy cerca de la frontera con Suecia. ¿Y cuántos alumnos tenéis en cada programa que estáis haciendo en esta escuela misionera? Todos los años tenemos una media de 12 estudiantes. A veces son 11 o 13, pero 12 es un buen número para nosotros. No tiene nada que ver con que los discípulos en la Biblia sean 12, pero 12 es el número que tenemos de habitaciones. Y también es un buen número para el tipo de formación que llevamos a cabo en Matteson. ¿Cuáles son las materias que impartís en esta escuela? El programa se divide en cinco materias. Una es Biblia. Esta es un área importante. Los estudiantes aprenden lo que la Biblia enseña. También aprenden evangelización. Los estudiantes comparten el Evangelio con las personas de la zona. También tenemos formación en el liderazgo. Aprenden a predicar y asumir responsabilidades en diferentes circunstancias. También una parte importante de la formación que ofrecemos es sobre salud. Aprenden a cocinar, a aplicar remedios naturales, masaje... Diferentes cosas que ayudan a acercarse a las personas de forma personal. Y por último, aunque no es habitual, ofrecemos talleres de agricultura. Trabajan la tierra, cultivan alimentos y aprenden lecciones de lo que llamamos el ABC de la educación. Tenéis partes teóricas y supongo que también tendréis partes prácticas que desarrolláis allí mismo. Los estudiantes suelen estar la mitad del tiempo dentro, en lo que llamamos las aulas, donde aprenden diferentes temas que habitualmente se imparten en un aula normal. Pero también tenemos otro tipo de clases que se imparten en el exterior, en tareas prácticas. La agricultura es una parte importante, pero tenemos otras actividades. Por ejemplo, reparamos bicicletas, visitamos personas en la zona para ayudarles en sus jardines, en sus huertos. Hay muchas formas de aplicar lo que han aprendido. Interesante. Actualmente, los alumnos que habéis formado en vuestra escuela, ¿están en algunos países destinados haciendo este trabajo que han aprendido de misionero en vuestro seminario? Sí, claro. Hay algunos estudiantes que van a otros ministerios. Matteson es uno de esos ministerios que ayudan a las personas de la zona. Esto es lo que incentivamos a nuestros estudiantes. Servir en otros equipos, en otros ministerios, pero también establecer nuevos ministerios. Muchos de nuestros estudiantes están sirviendo ahora en otros ministerios. Otros estudiantes u otras personas optan por formarse como profesores. Llegan a ser profesores en escuelas adventistas y otros estudian para ser pastores. De esta forma, terminan trabajando para la predicación del Evangelio a tiempo completo. Y si yo quisiera ir a esta escuela misionera y estar allí un año, ¿cuánto me costaría, René? Si quieres venir a Matteson todo un año, te costaría 4.000 euros. El resto de los gastos de la escuela está cubierto por donantes privados. De forma que no es necesario pagar el coste total. Habría que abonar 4.000 euros. Dentro de esto, estarían cubiertos todos los gastos, la estancia. Las chicas y los chicos están en edificios separados. Igualmente está incluida la comida. Y dos meses de intercambio en otra escuela misionera. Los años anteriores hemos ido a Honduras. Así que todo está incluido. Lo único que habría que pagar aparte es el viaje de ida y vuelta a la escuela. Así que durante el año no tienes prácticamente ningún otro gasto. Quizá champú y cosas por el estilo. Muy interesante. Muy interesante lo que estás contando, René. Y dime, ¿cuántos años lleva funcionando esta escuela? La escuela lleva funcionando al menos el número de años que yo tengo. Ha estado durante 33 años. Comenzó en el año 1986. Es bastante tiempo. Al principio acogió solamente a estudiantes noruegos. Pero más adelante se convirtió en una escuela internacional. Comenzaron a llegar estudiantes de todas partes de Europa. Así que las clases se imparten en inglés. Y es mucho más fácil para los estudiantes de otros países. Pues de verdad que os deseamos muchísimos éxitos. Que el Señor os bendiga mucho en esta escuela misionera. Y que sigáis preparando jóvenes para que puedan servir a Dios allá donde vayáis. Que el Señor os bendiga muchísimo, René. Hemos entendido perfectamente donde os encontráis vosotros ahora trabajando para llevar a cabo a estos jóvenes que se están preparando para dar y servir todo lo que uno tiene en favor del Señor. Pues muy bien Sara, yo quisiera que ahora dieras un mensaje a todos nuestros telespectadores que estarán viendo con atención este testimonio y también lo que nos ha dicho René que tienen las puertas también abiertas para cuando estos jóvenes quieran servir puedan allí hacerlo tranquilamente durante un año. Ahora es tu ocasión para dirigirte a nuestros amigos telespectadores. Adelante. Muy bien, bueno si eres joven y te gustaría tener esta experiencia de un año como misionero o entrenando para ser misionero, estás más que invitado a ir a nuestra página web, es www.matheson.no de Noruega. Y no importa la edad que tengas, no importa si estás pasando por dificultades, Dios tiene un plan para ti. Yo cuando miro hacia atrás en mi vida y veo tantísimas situaciones de dolor y cuando veo a mi madre en situaciones de desesperación y cuando la veo ahora saliendo de todo ese dolor y cuando me veo a mí protegida por Dios en todas esas situaciones, me doy cuenta de que Dios nunca nos abandona y Dios nunca te abandona a ti y con tus nombres y apellidos tiene un plan para ti. Sara, pues muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias porque has sido valiente al desarrollar toda tu vida aquí delante de nuestros amigos y también a ti, a René, muchísimas gracias por explicarnos este proyecto y cómo no, a todos vosotros que estáis ahí viendo, todo sobrevive, viendo cómo las personas cambian cuando uno se ofrece a servir a Dios sobre todas las cosas. Y a vosotros os espero la próxima semana para que podamos también escuchar otro interesante testimonio. Que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde.